Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, esto es el santuario en la víspera de que tengamos que depender de que las demás personas se hayan informado yo me da mucha tranquilidad que tanta gente en este espacio hemos hecho ese esfuerzo de informarnos e informar a lo largo de un año y medio de que existe el blog y de apenas un año que existe el dominio el santuario.org ha sido este medio bilateral de estar comunicándonos, de estarnos informando, de estar aprendiendo de estar viendo qué es lo que realmente podemos considerar información y qué es basura de la televisión o basura también de la izquierda, también hemos encontrado notas que no son reales y me preguntaban hace rato, oye cabrón, pues estás preocupado por lo de mañana, estás nervioso pues obviamente que sí, pero es muy distinto el tipo de nerviosismo del día de hoy por lo regular pues se puede estar nervioso, damos el ejemplo, un examen para un examen, ok, claro que hay nervios, pero esos nervios bajan en la medida de que uno se prepara para dicho examen, en la medida que uno ha aprovechado el tiempo, camino a ese examen pero el de mañana, a pesar de que también es un examen, desgraciadamente no depende nada más de nosotros depende de todo aquel y toda aquella que salga a la calle a ejercer esta obligación, esta responsabilidad ciudadana que se llama voto, desgraciadamente la televisión y los medios que difunden la ignorancia se han encargado de hacer que la gente vaya sin prepararse, sin informarse, sin estudiar para ese examen de ciudadanía que tenemos mañana me da mucho gusto que gracias el santuario punto org y a gracias a infinidad de medios alternativos independientes como Radio La Nueva República, como Revista de Med, como Blog de Izquierda como medios convencionales responsables como La Jornada, como Proceso, como MBS pues se ha podido preparar un poquito más a la gente para ese examen de conciencia ese examen de civilidad que tenemos mañana entre las 8 de la mañana si mal no recuerdo que abren las casillas hasta las 6 de la tarde mucha gente, tristemente no la pudimos alcanzar ha sido o será víctima de la ignorancia, de la inconsciencia, de la mercadotecnia de Televisa pero según la quinta encuesta nacional independiente la cual le podemos dar toda la confianza del esfuerzo que ha significado de tantos medios dirigidos por Jonathan Pérez de Revista de Med para estos resultados sabemos que el examen lo podemos aprobar mañana somos muchos, somos muchos más y no podemos permitir que mañana nos gane la flojera que nos gane el miedo que nos gane Televisa como estaba escuchando ahorita ese gran video del Movimiento de Regeneración Nacional que esperamos que sea el himno del día de mañana de la victoria de México por encima de la ignorancia por encima de la corrupción por encima de los partidos que nos han hecho pedazos por tantos años bueno, por todos los años ningún partido ha demostrado en ningún momento que valga la pena bueno, antes que otra cosa quiero que me acompañen a el santuario.org en donde tenemos esta nueva publicidad esta nueva convocatoria urgente muchísimas gracias al header nuevamente por Shamuco que quedó muy padre el volante para los casacasillas del fotoporvoto.org a todos tus amigos y familiares en una mini red organícense y casen casillas tomen fotografía a la mayor cantidad de casillas de resultados de casilla posibles sube por favor a fotoporvoto.org si se cae, si nos llegan a hackear mañana fotoporvoto.org está fotoporcasilla.mx y suban las fotografías y datos de todas las actas fotografiadas tu red puede ser física, puede ser virtual puede ser privada, puede ser pública pueden concentrarse fotografías en una sola persona y que luego la suba o que simplemente se pongan de acuerdo decir, yo ya me comprometí a estas 15, 20 casillas y son las que voy a subir muchísimas gracias a LED a Tepic Libre a Yoda que han sido el equipo principal que ha impulsado este fotoporvoto obviamente que a todo el equipo de Tepic Libre que es un grupo de programadores que se han aventado esta plataforma que ha soportado nuestras pruebas de estrés y que esperamos que funcione correctamente para el día de mañana por otro lado antes de continuar estaba tratando estamos tratando de enlazarnos con el canal de Nick Ops hay un par de canales que están tratando de transmitir la marcha Yo Soy 132 el último jalón de la marcha Yo Soy 132 que salió de Tlatelolco y está llegando en próximos minutos a Televisa Nick Ops ya llegó para allá Afrodita Opina se acaba de comunicar con nosotros y dice que efectivamente ya está por allá afortunadamente se desmienten los grupos de choque o sea los falsos 132 que decían que estaban por el frente revolucionario Francisco Villa una cosa así afortunadamente estos están ya descartados si hay mucha gente del movimiento yo soy 132 que aparentemente son parte del movimiento aparentemente no lo sabemos estamos a ciegas porque los dos streams están caídos Nick Ops ha tenido problemas el otro stream que parece el de Manuel Cosío pero tengo la esperanza que no lo sea también está caído lo que sí está confirmado es que hay aproximadamente apostados entre 800 y 1200 elementos de estos que les llaman granaderos en frente de Televisa lo cual me parece un exceso y una ridiculez no por parte necesariamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sino de Televisa porque son los que requirieron de sus servicios no vayan a hacer que vayan a agredir tan violenta y salvajemente como al narcoperiodista Carlos Marín el otro día vamos a estar pendientes del canal de Nick Ops y del otro canal de Yo Soy 132 para ver si nos enteramos qué está sucediendo yo espero que no pase nada espero que sea como esta fiesta por la luz de la verdad que fue muy muy bonita ahora traen unos cantos y traen un relajo los chavos fabuloso a pesar de que se había hablado que no iban a a decir nada ni cantar nada contra Peña Nieto afortunadamente en un ejercicio de resistencia civil pacífica porque así se le llama jurídicamente se pusieron a cantar una bola de cosas muy bien armonizadas con instrumentos con personajes no 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 una chulada realmente ha sido la manifestación que por cierto insisto ha sido el señor Nick Ops quien ha hecho gala de presencia en esta en esta manifestación en esta marcha yo soy 132 hicieron por ahí una una especie de performance que viene avanzando una persona vestida de botarga de Peña Nieto y otra persona al lado vestido de de frac y al lado suyo una botarga también una mujer una mujer botarga con una máscara que dice nada más IFE pues sí denunciando lo que hemos venido denunciando en esta veda electoral ridícula del matrimonio del concubinato entre el PRI y el IFE exactamente y por cierto que el IFE dijo no es que si vamos a ser efectiva la veda electoral tienen que bajar todos los partidos su publicidad desde antier no es cierto no lo hicieron ahí está toda su publicidad y mañana que salgamos a votar van a ver que ahí va a seguir entonces pues sus ladridos y su ley mordaza me da mucho gusto que los chavos se la pasaron por el arco del triunfo y el IFE no puede sancionarlos es imposible está completamente rebasado de cualquier bueno de por sí si no puede ni sancionar al PRI que es su responsabilidad pues qué animas que vaya a poder limitar pues no se ha dado un número oficial pero yo veo muchísimo más gente que otras ocasiones más de 5 mil seguro no sé cuántos a lo mejor hasta son 50 mil no lo sé todavía no hay un número el caso es que mientras Televisa pues exagera la nota como es tradición en estos desinformadores y tiene apostados en frente a sus instalaciones en Televisa Chapultepec entre 500 y 1200 granaderos que insisto afortunadamente en el Distrito Federal no ha habido en ningún momento ningún acto de represión ni creo que lo haya es un exceso simplemente de Televisa y es una bueno es un asco digo es Televisa qué más podríamos esperar ahorita vamos a ver los dos temas importantes del día pero vamos a irnos uno por uno en el santuario si me gustan acompañar abrimos nuevamente el santuario punto org México sin memoria los gastos pendejos del gobierno federal un video en donde se ven miles de los gastos absurdos del narco gobierno del presidente pitufo del haiga sido como haiga sido esto publicado en el canal de Anonymous treinta y uno cincuenta y cuatro y en tantos otros la nota humorística de hoy acude Vázquez Mota a misa en la basílica pensando todavía en los milagritos está bien señora sea feliz con sus mitos identifica el pan focos rojos en más de 15 mil casillas esto si es alarmante lo dice el líder nacional de este partido que se ha caído a pedazos que son ya 15 mil casillas en donde han encontrado que se roban boletas que las que ya vienen rayadas a favor del PRI que no tienen folio bueno infinidad de delitos electorales en los que está incurriendo el mismo IFE y nadie los persigue porque como todo es a favor del PRI y el partido del IFE es el PRI pues bueno parece que no pasa nada muere empresario Pablo González Sada en un avionetazo en la huasteca esto en el estado de Nuevo León es imposible de inmediato imaginar que si es otro avionazo como estos tradicionales que le han encantado al gobierno federal no podemos decir nada pero bueno desgraciadamente el hombre está muerto blog de izquierda punto com activa sistema de defensa del voto que quiere decir esto que el sitio de Víctor Hernández blog de izquierda punto com va a estar recibiendo en la dirección blog de izquierda punto com diagonal p de pedro diagonal voto dos mil doce punto html para quien no me entendió ahí está la entrada en el santuario para denunciar irregularidades además del sitio contamos punto org punto mx don Víctor Hernández pone a disposición este otro elemento y aprovecho yo también para recordarles que el día de mañana vamos a estar transmitiendo desde antes de mediodía no tenemos todavía la hora exacta porque depende de una clave que nos que vamos a bueno depende de unas cosas que vamos a ver del IFE si empezamos a mediodía o empezamos antes ya se enterarán pues por medio de twitter seguramente vamos a estar transmitiendo todo el día para que también nos hagan llegar cualquier cantidad de irregularidades y las difundamos como locos que se suban a blog de izquierda que se suban a contamos.org.mx que se suban al santuario y que no les salga que no les alcance el fraude el fraude ya empezó desde el día 10 de las campañas lo único que podemos hacer mañana es frenarlo y que no se consuma alto funcionario de Sonora revela elección de estado con permiso del gobernador dijeran bueno pues es una exageración no es la misma voz del narco gobernador panista de Sonora que llama a esta elección de estado con todo el cinismo que caracteriza a los Ernesto Corderistas que ahora apoyan a Josefina Vázquez Mota echenle un ojo si gustan si no pues créanme pero es verdaderamente un vomitivo la primavera mexicana llega también a RT este noticiero que en algunos lugares de México pues ha sido incluso hasta perseguido que entrevista a uno de los miembros de los voceros del movimiento Yo Soy 132 hablando muy claro de la manera en que Televisa que TV Azteca están haciendo todo lo posible por manipular la información y manipular cualquier cantidad de debilezas y de delitos electorales para favorecer a su narco candidato y es vergonzoso que mejor los medios internacionales como Al Jazeera como RT como Telemundo mejor como incluso Telefrance 3 estén difundiendo como el PRI compra votos y aquí nuestras nuestro duopolio televisivo calladito yo regreso en 55 segundos buenos días buenas tardes buenas noches y salud saludos 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 Gracias.